Y entonces para entender un poco cómo ha ido evolucionando el universo, de alguna forma las supernovas han sido claves, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos un poco qué es una supernova? Bueno, la supernova es una estrella que explota, que se desintegra después de algunos millones de años, muchos millones de años de vida, por distintas razones se genera una inestabilidad gravitacional. La estrella normalmente, como el Sol, está en un equilibrio gravitacional. Entonces, por un lado la gravedad trata de empujar todo hacia el centro, pero por otro lado las reacciones nucleares que genera el Sol, genera una fuerza hacia afuera que produce un equilibrio. Y así las estrellas viven durante millones de años gracias a las reacciones nucleares que hay en su entraña, en su corazón. Y en un momento la benzina se acaba. Hasta que justamente se produce un cese de esas reacciones nucleares o algo que las gatilla de manera muy violenta y en ese momento se produce un gran descalabro. O sea, puede ser que la estrella colapse si cesan las reacciones nucleares o que exploten si es que se encienden las reacciones nucleares de manera muy violenta. ¿Es el destino más probable de nuestro Sol, por ejemplo, ese? No. No, a nuestro Sol se le va a acabar el hidrógeno, que es el material fundamental con el cual parten las estrellas. Lo está transformando en helio. Después va a transformar el helio en carbono. Después el carbono en oxígeno. Y en esta secuencia, que va a durar 10.000 millones de años, el Sol no va a tener suficiente gravedad ni peso para estrujar ese núcleo de carbono-oxígeno. Y las reacciones nucleares van a cesar. Y gradualmente el Sol se va a ir apagando y se va a ir enfriando y se transforma en una enana blanca. Ah, perfecto. Que es un Sol, o sea, es la masa del Sol, pero en forma de carbono-oxígeno, pero en un volumen pequeño. Perfecto. Como el de la Tierra. Así que de manera que si tú tomas una cucharadita de enana blanca, vas a encontrarte ahí como varias toneladas de estrellas. Perfecto. Oye, y sobre la historia de Supernova, hablemos de febrero de 1987. Yo sé que ahí pasa algo trascendental en tu carrera, ¿cierto? Comienza un proyecto en particular muy interesante cuando tú vas a Tololo, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía un magíster en física. Había terminado la licenciatura en física. El magíster en física estaba trabajando como asistente de investigación en el Observatorio de Calán hasta mis 26 años, hasta que se abre un cupo de trabajo en Tololo. Y el director de la época, Robert Williams, quiere que se incorpore un chileno al staff científico para que ayude a los astrónomos visitantes, a los que iban a Tololo, que venían desde Estados Unidos, a tomar datos, para ayudarlos a ellos con el procesamiento de los datos. Perfecto. Con un software nuevo que había recién llegado a Tololo para procesar datos digitales. La tecnología digital estaba recién llegando a los observatorios astronómicos y Tololo también la había acogido. Entonces, yo iba a empezar a trabajar el primero de marzo y Bob Williams me llama un par de semanas antes y me dice, Mario, yo tengo un turno de observación en el telescopio 4 metros, el más grande de Tololo. ¿Podrías acompañarme a hacer el turno para que vayas aprendiendo? Fantástico, que me dicen, es como manejar así un Ferrari. Entonces, por supuesto, me organicé y me fui acercándose a la Serena, donde está la oficina de Tololo, unos días antes del 27 de febrero. Paré en Tongoy, donde había unos amigos que estaban de vacaciones y me recibieron en su casa. Y el día 26 de febrero, uno de ellos aparece con el diario y me dice, Mario, mira esto. Y aparece en primera plana la fotografía de Ian Shelton, el canadiense que trabajaba en las campanas y que había descubierto la supernova más brillante en cuatro siglos. Y salió en la portada del diario. Y salió en la portada del diario Mercurio y en todas las portadas de todos los diarios del mundo, las revistas, los que vino el canal de televisión, acudió la noticia. Un gran evento astronómico. Era la primera oportunidad de ver, estudiar con instrumental moderno, la desintegración, la muerte de una estrella. La última es que pasó eso, no había telescopios como los que hay ahora, ¿no? No, eso fue en 1604, antes que se descubrió el telescopio, cinco años antes. Impresionante. Así que fue una especie de varita mágica que me tocó. Llego el 27 de febrero a Tololo y Bob Williams me dice, Mario, bueno, cambiaron los planes. O sea, íbamos a ir al telescopio más grande de Tololo, al 4 metros, ahora necesito que vayas a observar la supernova del año 87. Con lujo ya estás allí, aprovechando tu experiencia observacional. Y terminé, irónicamente, trabajando en el telescopio más chico de Tololo, que es un telescopio de 40 centímetros. El descubrimiento más grande en el telescopio más pequeño. Claro, porque la supernova era tan brillante, se veía a simple vista, que prácticamente hubiese derretido un telescopio como el 4 metros. Entonces, eso cambió completamente mi vida. Yo había trabajado prácticamente en el tema de la supernova, y era una oportunidad ineludible. ¿Ese fue el evento que marca tu carrera? Es el evento que marca, probablemente el evento más importante que marca mi carrera científica, no es el único. Y como consecuencia de eso, me dedico a estudiar supernova, y hasta el día de hoy he sido bastante monotemático. ¿Estás mantenido con la supernova? Me he mantenido estudiando la supernova. De hecho, ustedes armaron un proyecto en el año 89 para empezar a hacer un mapa de supernovas y tratar de generar algún método que permitiera medir distancias en el universo. ¿Cómo se armó ese proyecto? Bueno, dos años después del 87, ya habíamos acumulado muchos datos de las famosas supernovas, y partimos tres astrónomos de Tololo a un workshop en la Universidad de Santa Cruz en California a mostrar nuestros resultados y a compartirlo con las observaciones que se estaban haciendo desde otro observatorio, desde Sudáfrica, desde Australia, incluso con telescopios espaciales, y se junta toda la comunidad de supernoveros, que llamémoslo así coloquialmente, de haber sido unas 70 personas, esa era toda la comunidad de gente que trabajaba en supernova. O sea, cae una bomba ahí y se acaba la historia supernova en el mundo. Se acaban. Y era muy interesante. Habían norteamericanos, por supuesto, los dueños de casa, y uno se encontraba con japoneses. Y uno venía de Chile en el año 87 y se encontraba con japoneses que no era común. Y uno se hacía la reflexión, pensar que esta gente estaba en la guerra mundial unos poquitos años antes y ahora están colaborando hablando de ciencia. Qué lindo eso de la ciencia. Y había rusos que eran más lejanos todavía para nosotros. Entonces era muy interesante esta experiencia de colaboración internacional en torno a la supernova. Y todos aportando desde distintos ángulos, desde la observación, desde la teoría. El workshop duró dos semanas. Ah, fue intenso. Dos semanas. Era de lunes a viernes, el fin de semana uno descansaba, aprovechaba de pasear, de relajarse un poco. Fue exhaustivo, o sea, realmente abordamos, es decir, no alejamos ángulos por estudiar, por discutir a la famosa supernova. Las desarmaron ahí con pinza. Absolutamente. Y el último día del workshop, un estudiante doctorado suizo, Bruno Leibungut, presenta un tema distinto al de la supernova del año 87 y es sobre las supernovas de tipo 1A, que son distintas a las supernovas de tipo 2 que había explotado en el año 87. Para no hacer la historia muy larga, simplemente son distintos tipos de supernovas que explotan por distintos mecanismos físicos. Bueno, la gracia que él le encontraba a esta supernova de tipo 1A es que según él, todas explotaban cuando tenían la misma masa y por lo tanto el mismo combustible, y todas llegaban a ser igualmente luminosas, intrínsecamente todas ampolletas del mismo wattage. Lo que se llama esto de la luminosidad estándar de vela, ¿no? Claro, en inglés se dice standard candles y en inglés un castellano lo podría decir patrón lumínico. En el fondo es tratar de encontrar un farolito que uno pueda medir y comparar con otro. O sea, si tú tienes un farol con luminosidad conocida, la diferencia que vas a observar es debido a la distancia. Perfecto. Si está muy lejos, se ve débil. Si está muy cerca, la ves como un lamparazo. Perfecto. Entonces, eran potencialmente magníficos instrumentos para medir distancias en el universo. Maravilloso. Y por lo tanto para caracterizar la expansión del universo que había descubierto Hubble en 1929. Lo que se quería en el fondo era medir, usar esta supernova o tener algún instrumento, alguna regla a medir que nos permitiera determinar la tasa de expansión del universo aquí cerca, con alguna galaxia cercana y después ir más lejos a explorar otra galaxia, medir la distancia y medir la tasa de expansión del universo allá lejos, o sea, en el pasado. El paradigma en ese momento era todavía que estaba frenándose. Frenándose. Y toda la pregunta de cuánto se frenaba, porque según eso, el universo se iba a expandir por siempre o no. Perfecto. Entonces, había que comparar la tasa de expansión del universo aquí y la tasa del universo allá atrás lejos en el pasado. Esperando que entre más lejos, más lento fuera la cosa. Que en el pasado fuese más rápido. Más rápido. Ah, perfecto. Y que hoy día fuese más lento por efecto de la gravedad. Ya, perfecto. Bueno, esa era la motivación por identificar un instrumento para medir distancias precisas. Bueno, y la hipótesis de Bruno Leiburgut era que efectivamente toda la supernova, con los fragmentarios datos que él tenía, que efectivamente se comportaban como un patrón lumínico. Pero ahí me di cuenta que los datos que él tenía no eran de buena calidad. Eran datos que se habían obtenido con técnica fotográfica. Eran los datos históricos, eran fragmentarios. Y no era claro que efectivamente todas fueran iguales. Perfecto. Entonces, cuando llego a Chile, en el año 89, les propongo a mis colaboradores en Tololo, a los que trabajaban, habíamos trabajado en la supernova del año 87, que iniciáramos una búsqueda de supernova de tipo 1A. Perfecto. Desde el hemisferio austral. Y lo que se me vino a la cabeza es que en Tololo teníamos la nueva tecnología digital para poder caracterizar y medir de manera exquisita las supernovas, datos que no existían. Pero había que generar las supernovas, había que hacerlas explotar de alguna manera. Claro, había que buscarlas. Había que buscarlas. Y las supernovas ocurren una vez por siglo, en una galaxia. Es una búsqueda bien exhaustiva, ¿no? Si quieres tener chances, tienes que monitorear muchas galaxias. Entonces, ¿cómo monitoreamos muchas galaxias mirando un gran campo en el cielo? Y ahí conecto con el trabajo que había venido haciendo desde comienzos de los 80, fin de los 70, José Massa y su equipo en la Universidad de Chile. Ellos usaban un telescopio ruso que había quedado ahí, instalado por los soviéticos, que arrancaron en 1973, que está aquí en el Cerro del Roblo, a 70 kilómetros de Santiago. Todavía está ahí el telescopio. ¿Es funcional todavía? Todavía funciona, pero ya no existen las placas fotográficas con las cuales se usaba el telescopio. Entonces, José usaba unas placas así, grandes, y con esas placas lograba ver grandes sectores del cielo. Y monitoreó sistemáticamente el cielo entre el año 79 y el 84, y fue muy exitoso en descubrir muchas supernovas con esta técnica, que permitía monitorear muchas galaxias y aumentar las chances de encontrar supernovas. Tenía un récord mundial. ¿Ah, sí? Claro. El tema es que, al comienzo de los 80, José no tenía la tecnología digital para hacer el seguimiento y el estudio de las supernovas. Pero eso sí estaba en Tololo. Y eso que, y a fines de los 80, ya estaba. Ah, perfecto. Entonces, yo conecto estas dos potencialidades, y les propongo hacer un trabajo conjunto que se llamó Calán, el equipo de José Massa, Tololo, el equipo nuestro. Uno aporta la tecnología digital, el otro la técnica fotográfica para descubrir supernovas. Y este fue un híbrido tecnológico. Claro. Yo estoy leyendo un poco sobre eso. La dinámica de trabajo era bien particular porque trabajaban en la noche en un observatorio, mandaban las placas a Santiago y las analizaban acá para seguir trabajando con otro telescopio, en una ronda, en un loop en el fondo. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Fueron, comenzamos en el 89, a hacer las primeras pruebas, y la búsqueda se extendió hasta el 93. De ahí encontramos 50 supernovas. Usábamos, no usábamos el telescopio ruso esta vez, porque era más común usar un equivalente que había en Tololo, que es la cámara Schmidt. Ya. Que también usaba placas fotográficas. Perfecto. Y que registraba un campo amplio en el cielo. Así que reprodujimos lo que José había hecho antes con el telescopio ruso. Tomábamos las placas en Tololo, lo hacíamos dos veces al mes, en turnos de tres noches cada vez, y lo hicimos durante tres años. Entonces, cada noche se tomaba una placa fotográfica de 20 minutos, se guardaba la placa en una caja, se tomaban unas 20 placas por noche, siempre se revisitaban los mismos sectores del cielo que habíamos identificado previamente. Entonces, al final de la noche revelábamos las placas en líquido, en químico. Ah, claro, a la antigua. Las teníamos que lavar y las teníamos que secar. Y las metíamos en una caja y las bajábamos de Tololo a La Serena y las poníamos en el bus, en el bus de la noche, que era el equivalente al ancho de Bándac, la actualidad. Claro. Y ahí viajaba la información a Santiago. Impresionante. Y el chofer del observatorio de Calán iba a las torretas de Mar a retirar las placas. O sea, una posta con las placas. Era una posta. Y llegaban a Calán y ahí José tenía una armada, un ejército de gente de apoyo, asistente de investigación. Eran tres personas, la Marina Wyshnevski, Quien Paz Descanse, Luis González y Roberto Antezana. Y ellos en el microscopio se ponían a comparar las placas con las de archivo y podían encontrar lo que yo digo siempre, las siete diferencias. Ya, comparar las dos placas y ver dónde hubo un cambio. Exactamente. Pero la diferencia es que había que revisar siete placas antes de encontrar una supernova. Era un trabajo muy intenso. Era un trabajo bastante intenso. Entonces cuando ellos creían que tenían un candidato ahí, unos poquitos granos de la emulsión, un poquito más oscuro, arriba de algo que pareciera ser una galaxia, entonces hacían un dibujo a mano. La galaxia y la espinillita que era la potencial supernova. Y le ponían las coordenadas del cielo, la posición de la supernova. ¿El candidato? El candidato. Y como no había email, me lo mandaban por fax a la serena. Y yo estaba trabajando allá. Entonces yo recibía por fax este dibujito bien simple, pero le ponían harto empeño, le ponían harto fleco a la galaxia. Y entonces yo recibí esta información y ahí apuntaba un telescopio de 90 centímetros al cual teníamos más acceso. No era el telescopio de 4 metros grande, era un telescopio más chiquito, que no tenía tanta demanda o no era tan crítico para el astrónomo de turno cedernos un tiempito. Y generalmente lograba así doblarles el brazo. Y poder mirar ahí. Y los convencía de que apuntaran el telescopio a esas galaxias en particular y hacía un zoom. Perfecto. Y ahí podía yo confirmar si era cierto o no era cierto que habían descubierto una supernova. La mitad de los casos no era cierto, por distintas razones, y en la otra mitad de los casos efectivamente se confirmaba que era una supernova. Y ahí comenzaba todo el seguimiento. O sea, durante uno, dos, tres meses, observábamos la supernova cada dos o tres noches hasta describir lo que se llama la curva de luz. Perfecto. Y ahí obtuvimos una base de datos que nadie tenía. Una base de datos digitales. Y logramos demostrar que la supernova, al contrario de lo que sostenía Bruno Leiburgut, eran distintas entre sí.